Cuando eras niño Julián Eso no es fácil Julián Aunque escribí mil canciones Lo más bello del amor Julián Se lleva en los corazones Y este balso es para ti, para ti Julián Báilalo, disfruta, da capo y coda En tu graduación Y el día de tu boda Este balso es para ti, para ti Julián Yo también lo voy a estar celebrando Desde algún rincón Te miraré bailando Música Música Cuando eras niño Julián Dios fue muy bueno conmigo Me dio el honor de ser Julián De ser tu padre y tu amigo Y este balso es para ti, para ti Julián Báilalo, disfruta, da capo y coda En tu graduación Y el día de tu boda Este balso es para ti, para ti Julián Yo también lo voy a estar celebrando Te prometo que Te miraré bailando Yo también lo voy a estar celebrando Yo también lo voy a estar celebrando